Es que los hechos del 30 de septiembre del 2010 marcaron la vida democrática del país. El intento de golpe de Estado habría sido preparado con anterioridad. A continuación les presentamos un informe de nuestro compañero Daniel Montalvo, que nos resume lo que ocurrió esa jornada. Las imágenes del rescate del presidente o la balacera en la salida del hospital de la policía que da la Mariana de Jesús son las que se usan para recordar ese 30 de septiembre del 2010. Sin embargo, la historia de ese día se construyó con anterioridad. Un mes y medio antes, la Asamblea Nacional, el 11 de agosto del 2010, aprobaba la Ley de Servicio Público. Lo que antes se veía como bonos, y esto es importante que lo reitere para policías y militares, se va a prorratear, van a recibir incorporado a sus haberes. El presidente de la República vetó parcialmente el cuerpo legal. En tanto, la conspiración empezó a circular en forma de correos electrónicos. ¿Sabían que ya no hay pago de condecoraciones por ascenso 15, 20, 25, 30 años? ¿Están suprimidas por el gobierno de la Revolución Ciudadana? Señor presidente. El 29 de septiembre, en la noche, la Asamblea se allana al veto presidencial y dispone la vigencia de la ley. Los bonos que recibían como ascenso se los sigue percibiendo. El regimiento Quito, que es la principal plaza policial en la capital, amanece paralizado. Cientos de policías reclamaban por supuestos beneficios, perdidos con el cuerpo legal aprobado por la Asamblea, justo de los que hablaban los correos. La derogatoria de esta ley, porque nos han perjudicado nuestros derechos. A las 8 de la mañana, el presidente llega al sitio de la sublevación e intenta explicar a los policías el contenido de la ley. Acá de marinar a Lucio Vipuerto, para que vean donde hemos llegado nuestras cosas. La tropa intenta retener al primer mandatario para que firme la derogatoria de la ley. La seguridad presidencial, en cambio, pugna por evacuarlo. Primero por el helipuerto y luego por el hospital de la policía, donde finalmente se refugia. En la Asamblea, los miembros del escolta también se sublevan e impiden el funcionamiento del legislativo. Un grupo de aerotécnicos se tomaba la pista del Mariscal Sucre. En tanto, en varias ciudades se denuncia la ausencia del personal de la policía en las tareas de seguridad ciudadana. En Guayaquil, las cámaras de seguridad registran el saqueo de locales comerciales. En el hospital de la policía, Rafael Correa hace una denuncia. Se intenta desestabilizar su gobierno. Desde el centro histórico y hasta las afueras del hospital, cientos de personas se autoconvocaban para apoyar al gobierno y detener lo que ellos califican como un golpe de Estado. Pero son recibidos de forma agresiva. Compañero de espaldas, le dispararon bombas, le tiraron piedras. A las 14 horas se ordena una cadena nacional, cuya matriz fue Ecuador TV. A las 19 horas, el edificio del canal público era atacado. Cerca del sitio donde el presidente permanecía retenido, incluso antes de que inicie el rescate, varios policías disparaban contra los civiles. Para el rescate coordinado con la jefatura del comando conjunto, se usó el principio de masa. Cientos de soldados de la Fuerza Terrestre avanzaron contra los policías sublevados que disparaban sus armas de dotación. Varios sublevados intentaron refugiarse en el hospital, pero ahí fueron sometidos. El presidente finalmente pudo salir. En la Plaza Grande le esperaban sus simpatizantes. La jornada dejó cinco muertos y decenas de heridos. Además, una lección de democracia. Daniel Montalvo, Gama Noticias.